Amigos, ¿qué creen? Vinimos a McDonald's y tenemos la terrible noticia de que, Kaori. Hoy es el día del niño y quería una cajita de lins, pero ¿está cerrado o no? Es el día del niño. Hoy está cerrado en la Happy Meal. Qué triste se ve esto. Normalmente está lleno de globos, de gente, de niños. Y hoy no hay nada abierto. Son las 1 y media de la tarde. Está completamente vacío. ¿Estás triste? Muy triste. Bueno, vamos a apagar el estacionamiento. Yo ya estaba bien con mi Isley. Hasta se protegió para venir a comprar la hamburguesa e irnos, pero pues está todo cerrado. Ya tengo un nuevo tapabocas. Ya no es aburrido. Está todo solo. Bueno, si hay poquita gente de la que viene a comprar su mandado, pero nada más. Pues es el primer día del niño que vemos súper triste, amigos. Entonces, no hay nada abierto. Pues un helado. ¿Quieres un helado? Ya perdido. Un heladito. Ahora está muy triste. No se ve por los lentes y el cubrebocas porque tomamos medidas. Pero todo está cerrado. Todo, todo. Y ahí me toca gente. Solo la gente que viene a hacer sus compras. Pues adiós. Adiós, amigos. ¡Despídete! Los que estaban. Bueno, mi modo está cerrado. ¿Qué pasó? Vámonos. ¡Déjel! Ay, amigos, estamos muy tristes porque hoy es día del niño y es un día para festejar. Pues todo está cerrado. No podemos ir a ningún lado. Tenemos que estar encerradas en casa. Venimos al centro comercial para ver si de casualidad podíamos comprar una cajita feliz. Y nos dimos cuenta de que... ¿De qué qué? ¿De que no? ¿De que no? Acá ahorita está súper triste. Tomamos todas las medidas. Ella no ha salido en toda la cuarentena. Pero pues hoy, por ser día del niño, pensamos que podemos venir a comprar una hamburguesa. Una cajita feliz, pero está cerrado el McDonald's. Y se ve súper triste la plaza, toda cerrada. Y pues ya estamos poniéndonos satinizador. Porque... Bueno, no tocamos nada, pero hay que tomar precauciones porque no queremos enfermarnos de COVID. Kaori, ¿cómo estás? Bien. Bueno, lo único que nos queda es que vamos a visitar a... A su prima. Está muy triste. Pero vamos a ver... Pues no hay cajita feliz, pero va a ver alberca. Con la prima que también... Y pizza. Pues pizza. Y vamos a jugar con Sofi. Vamos a ponerles alberca. Es que estábamos pensando que es que siempre que como pizza me duele la panza. Entonces pensamos... Es que Sofía quería pizza y yo pensé en la cajita feliz. Entonces yo le dije que mejor cajita feliz porque la pizza me dañaba la panza. Pero como la cajita feliz estaba cerrada, pues yo le dije a mi mamá que ni modo que ella mejor... Una pizza. Bueno, vamos a ver cómo nos la pasamos después de este triste final de la cajita feliz. Adiós, amigos. Adiós. ¡Vueltea! Adiós.